Bien, sumamos a Pedro Brieger que ya está con nosotros, dando también un contexto internacional de la importancia que tienen hoy la alimentación, el agua y el petróleo. Efectivamente, mirá, estaba pensando cómo podíamos encarar esto que se denomina una jornada histórica pensando a nivel internacional la importancia que tienen los recursos naturales, en particular el petróleo. Cuando uno piensa en petróleo no tiene que pensar solamente en aquello que se llama el oro negro, tiene que pensar en dinero y obviamente las cuestiones políticas. Uno tiene que pensar que se habla de producción, de reservas, de consumo. Traje algo para mostrarles que es llamado la Biblia del Petróleo. Es un libro muy bueno escrito en la década del 90, Daniel Yerguín, La Historia del Petróleo, apenas mil páginas para leer, se leen de un tirón, a la noche lo agarran y lo leen. Y te quedás dormido al toque. No, 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 justamente. ¿Por qué recomiendo siempre este libro? Porque este libro permite entender la importancia que tuvo el petróleo en el siglo XX y cómo la cuestión del poder político es tan importante. Por eso no es solamente una cuestión de cómo se nacionaliza, si se nacionaliza, a quién le pertenecen los recursos naturales. Nos llevaría a todo el noticiero a recordar todas las guerras que hubo a raíz del petróleo, todas las invasiones que hubo a raíz del petróleo. Pero también hay que recordar algo. Petróleo implica mucho dinero para las compañías petroleras. Y las compañías petroleras, uno puede pensar a lo largo del siglo XX, incluso siglo XXI, si se toma en cuenta lo que está pasando en la Argentina y se lo compara con otras situaciones en el siglo XX, esto casi mueve risa, porque prácticamente no afecta a una empresa que ni siquiera es tan poderosa. El gran momento en el siglo XX que cambió el mapa político y que además llevó a invasiones, a golpes de estados y a guerras, fue en la década del 50 cuando los países árabes productores y exportadores de petróleo dijeron, basta del expolio. Eran monarquías, no eran ni revolucionarios, ni socialistas, pero dijeron, basta que de las empresas norteamericanas y británicas saquen todo este oro negro y a nosotros no nos paguen prácticamente nada. Y se llevó un acuerdo que en la jerga petrolera se lo considera el 50-50. 50 para ustedes, 50 para nosotros. Pero algunos países árabes, algunos países productores de petróleo, se dieron cuenta que en realidad tampoco alcanzaba con eso. Las empresas petroleras no se fueron. Empezaron guerras entre ellas. Por ejemplo, el golpe de estado organizado en 1953 en Irán buscó por parte de Estados Unidos desplazar a los británicos del control del petróleo. Esto iba más allá de lo que hacían los iraníes. Estados Unidos, esto está muy bien documentado en este libro y además el New York Times ha publicado hace unos años todos los documentos secretos de lo que se conoció como la operación Ajax. La operación por la cual Estados Unidos orquesta un golpe de estado después de la nacionalización del petróleo en Irán, entre otros motivos para desplazar a los británicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el contexto político, histórico, en qué momento se da, es muy importante. Irán en ese momento estaba aislado de cada 50. Ahora, no le hicieron golpe de estado a las monarquías que cambiaron las reglas del juego porque estaban de acuerdo con las empresas petroleras y cambiaban las reglas del juego, pero el negocio del petróleo es tan grande, pero tan grande, pero tan grande que incluso cuando les cambian alguna de las reglas del juego, o una parte importante de las reglas del juego, las empresas petroleras están dispuestas a seguir negociando porque saben que las regalías son inmensas. Y estamos hablando de un momento como el de hoy donde el precio del petróleo está altísimo. Y esto también es muy importante para tomarlo en cuenta. Por eso creo que siempre hay que ver no solamente la cuestión de qué es lo que hace un gobierno, sino las relaciones de poder políticas que hay. Y hoy la Argentina está en un contexto regional, que siempre decimos una corriente muy heterogénea en América Latina, progresista, que está apoyando al gobierno argentino. Y eso es muy importante. Bueno, ya de Irán respondía a esos intereses extranjeros dentro de su país. Efectivamente. Efectivamente, sí. Que después le costó la retirada. También hay que pensar todo lo importante que es el petróleo en la vida cotidiana de todos los seres humanos que habitamos el planeta. Por lo tanto, es una decisión política también que se hace con el petróleo en la medida que tiene que ver con la producción, con el trabajo, con la energía. Sí, sí, gran parte de lo que nosotros consumimos desde la industria textil, plástico, tiene que ver con el petróleo. Y un nuevo actor que hemos mencionado en muchísimas oportunidades, que es China, gran consumidor de energía. Por lo tanto, China como actor internacional presta mucha atención respecto a las cosas que está pasando en lo que les conviene a ellos. Por eso la relación con China es tan importante.